¡Uy! ¡Córrale señora! ¡Córrale que se la lleva! ¡Córrale que se la va a cargar el velociraptor! ¡Córran! ¡Ciérrenle! ¡Ciérrenle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acá avanzamos a escapar por nada! ¡Está cerrada! ¿Nadie tiene una llave? ¿Nadie tiene una llave de cruz o algo? ¡Qué hijo de su... Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde conseguí esta llave que tiene el pelón pelonete Pelón pelonete, cabeza de cuete y vamos a ponerle llave aquí en este candado que se supone que ya la había puesto pero al comenzar otra vez el juego me regresaron hasta el principio del camino y tuve que hacer todo el recorrido nuevamente pero nada, vamos a comenzar en la misión ¡Uy! Hay unos dinosaurios asesinos ahí ¡Quítate que voy a entrar a la misión! Igual si le disparo, pelas pelas ¡Uh! Bonito, bonito, bonito miren, ni siquiera necesito acercármeles esta es la ventaja de tener al... ¡No, no, no! Tengo al pelón y el pelón está... ¡Uy! Vienen demasiados No, vámonos directo ya a la... a la misión porque creo que ese es como una... una misión secundaria que es matar cierta cantidad de dinosaurios en cierto tiempo y eso no me interesa lo que nos truje ahorita es entrar directo a la misión ¿Y esto qué es? Ingen La esposa lo regañó a él por gritar a Eric y ella es la que siempre andaba gritando a Eric por todos lados la señora loca esa por su culpa en serio o sea, no es... no es por nada no es por nada ni es por tener nada contra las señoras pero por culpa de esa señora estamos aquí atrapados si no se hubiera puesto a gritar desde el primer episodio ¡Eric! por todos lados no estaríamos aquí perdidos en este lugar buscando al chamaco y tendríamos nuestro avión y tendríamos todo listo para... para el escape pero no no tenía que traer a la señora a ese tipo bueno, vámonos por acá siguiendo el caminito de Legos y... presiento híjole, esto se ve malo mecanismo de control de la compuerta ¿eso de la expendedora es parte de él? mecanismo de control de la puerta a ver entonces hay que buscar hay que buscar hay que buscar buscar ¡eso! ¡qué puntería tienes, pelón! pelón, pelonete cabeza de juete vamos por acá tumbamos el extintor que no creo que nos vayamos a incendiar ahorita aquí necesito al... del gorrito a ver a ver, don Garritas saque su garrita saque su garrita ¡oh! 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 ¡perfecto! ahora ¿quién tiene monedas? no acepta billetes tengo... mmm... yo supongo que la gritona es la señora esta sí, ya sabía yo que esta era la gritona era por lógica Ingen tiene un concepto extraño de las golosinas vamos acá y... ¿y dónde está el resto? buscamos examínale, pelón bien examinado bien examinado ¿qué es eso que trae en la mano? ¿qué es eso que trae en la mano? quién sabe, pero mágicamente lo que trae en la mano nos va a llevar a... al objetivo principal ah, es que era un engrane y estaba buscando el mecanismo principal oh, mira qué ingeniosos los del... dale vuelta dale vuelta la tómbola la tómbola la tómbola listo hijos compis maten a los compis a ver compadrito quítate compadrito hágase para allá compadre vámonos listo listo se acabaron los compis uy ¿se fijaron? por allá apareció algo allá a lo lejos viene un dinosaurio más macabro de los que nos hemos topado hasta ahorita allí hay más compis y ese puente está tirado no sé qué le tengo que hacer a ver rompemos por acá y lo primero que voy a hacer es ir de este lado aunque yo casi estoy seguro de que de este lado no es el camino oh ¿qué es esto? salió algo aquí no sé por qué pero algo apareció igual y tengo que aventarme un salto no 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 me tenía que aventar el salto pero bueno a fin de cuentas bajé ¿dónde están los compis? quiero ver a los compis quiero ver a los uy mira dentro de estas cúpulas hay huevos y reboto arriba de los huevos de los dinosaurios bien bien no sé cuál es la lógica de eso oh mira aquí así listo un lego azul de los que valen mil vamos por este lado y jule ¿por dónde tengo que ir? a ver de este lado si rompo esto tengo que construir algo aquí la lógica indica que tengo que construir algo pero no sé qué que sea lo que tengo que construir aquí me parece que ye así que ah él repara cosas mira también trae su llavecita métele métele sus buenos guamasos eso es todo eso es todo ah aguas con los compis pelón pelón ya se reventaron a tu vieja híjole ya se echaron a la señora bigotón defiende a tu esposa ya se echaron al bigotón también bueno ojo por ojo y diente por diente ya está el puente listo y la que brinca más alto es la señora así que va a ser chamba de ella muétele sus trancasos señora enseñele el amor de madre enseñele que el amor de una madre puede contra todos los compis del mundo ah caray de todos modos no llego igual me hace falta construir algo más ajá ajá vieron un pequeño corte porque me he perdido por un par de minutos buscando por donde pasar y era por aquí supongo no sé si fuera por aquí pero aquí ya pasé así que este debe ser el camino voy a empujar esto lo tiramos ah si yo yo puedo el del bigote a ver señor del bigote póngase aquí dele enséñeles el poder del mostacho jala y listo ahora espero que aún funcione ah pues si no funciona no lo volvemos a inventar no pasa nada mira el del bigote no por nada es ingeniero también mira construyó la cabeza del robot así de la nada de la nada con unas cuantas piezas sin instructivo ni nada ajá algo va a ser ah mira otro otra incubadora de huevos para rebotar bien todos sigan al del bigote todos sigan al señor del bigote vamos vamos adelante adelante nos dejamos caer por aquí y veo un par de huesos de este lado necesito una llave tengo una idea hay que sacar esos huesos de ahí genial pero necesitamos algo de presión ajá necesito buscar otra llave de agua para para poder drenar ese tanque y poder sacar los huesos de allá yo supongo no sé mi lógica así me lo indica y voy a seguir mi instinto mira hay un osito de ese lado que hace allí no sé la verdad no tengo ni la más mínima idea pero por aquí debe de ser ah mira ya hay una llave igual y es esta la que la que ocupo rompala a ver señor del gorro venga venga que aquí lo ocupo dele 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 bien 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 ahora que ya quitó eso supongo que no sé necesitamos al de la llave bien métale esos trancasos pum pum arréglate cocina arréglate con una fre así arreglo la televisión en mi casa cuando no jala unos buenos trancasos y funciona listo ya tenemos la llave señor guarde eso no es momento de andar sacando la riata véngase por acá y que feo vamos por acá ponemos la llave y drenamos el agua listo salieron los huesos a ver señor del gorro usted es el experto en huesitos dele dele acabamos de armar un escalerasaurio listo para subir listos para subir agarramos los legos estos que son gratis y son dorados y los dorados pues son los que me sirven los plateados no tanto pero los dorados y los azules vaya que si me sirven híjole para esto necesitamos a un matemático ah si necesito un matemático y ninguno de los que están aquí ni uno solo de los que están aquí es matemático nadie es lo suficientemente inteligente como para descifrar esos dibujos de kinder así que ni modo vamos por acá y yo supongo que para este necesitamos al viejito si al viejito que tampoco está vamos por acá no por aquí tampoco esta flecha señala que es por abajo pero como a mi me vale gorro yo me voy a meter por acá la cosa esa señalaba que era por abajo pero a mi me vale cajeta y me meto de este lado para ver que hay era una habitación en la que necesito a la niña pero no uh aquí necesitaba a la niña y bueno todo esto se tiene que hacer es que no he jugado ni una sola vez el modo libre de de este juego igual en algún momento me voy a poner a jugarlo modo libre para uy salieron cosas ayúdame pelón pelón saca saca la fusca sacala bien disparales disparales dales dales enséñales de que lado masca la catacha pum 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 y mientras el pelón venía creo que mataron como dos veces al del gorrito pero ni modo así suele pasar ay mía hay un dinosaurito flotando en el tanque pobrecito pobrecito aquí hay un dinosaurio aquí hay un pez dorado aquí hay un bebé t-rex ese como que me da miedo ese como que me da miedo para eso necesito a este para que a ver aquí ah le tomo una foto al fetito de t-rex bien que bonito que bonito una fotito al bebé de de que es creo que era un compi una foto para el compi todo mareado se quedo todo mareado el compi vamos por acá rompo rompo una fotito al pez dorado un magikar mira tienen un magikar listo cari que feo se ve vamos de este lado y creo que ya no hay más en los tanques ay aquí hay otro uy que es eso es una cabeza nada más parece una simple no manches ese no está dentro del tanque ese no estaba dentro del tanque a mi no me engañan eh uy uy nanita métele su buena patada eso es todo eso es el puro estilo de los tiny toons vamos córrele córrele ahora si córranle córranle mono sigue los legos sigue los legos y brinca sigue los legos sigue los legos y brinca uy pero no te tropieces ya se lo está cargando el payaso uy 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 ay mira ahí hay un velociraptor pero que es esto a ver ese azul que es quiero saber a la izquierda y que paso con los otros a la izquierda a la izquierda a la izquierda bueno para mi es la derecha pero para ellos era la izquierda vamos por aquí vamos 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 uy uy córranle córranle y no choquen por favor córranle y no estén chocando por favor sigue sigue sí híjole si no fuera suficiente con el azul ese que ni siquiera sé que es igual es un eh velociraptor adulto macho alfa o no sé pero es azul y eso significa que es diferente vamos 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 uy córranle señora córranle que se la lleva córranle que se la va a cargar el velociraptor córran ciérranle ciérranle bien bien alca avanzamos a escapar por nada está cerrada nadie tiene una llave nadie tiene una llave de cruz o algo hijo de su ah bueno mira lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto llama a los demás rápido me está diciendo me está diciendo saquenme los angijos de la bueno perfecto nivel completado juego libre desbloqueado y tenemos 600 mil leguitos conseguí el 65 ay mira y sin esfuerzo conseguí el 65% de los legos y ni siquiera me esforcé en conseguirlos tengo otro personaje desbloqueado que no sé por qué si ni siquiera apareció a la señora que ya la tenía se supone ese desbloqueado no sé por qué los tengo los desbloqueados esos bonos tal vez los compré y ni cuenta me di pero está bien vamos a continuar continuar modo historia dice ah regresamos al mundo libre y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y miles de gracias a todos aquellos que apoyan la serie de lego en serio ustedes saben que entre más apoyen una serie que les guste pues la voy a estar subiendo con mayor frecuencia como lo es dragon ball zero verse lego y minecraft todas las series que ustedes están apoyando muchas gracias y miles de gracias para todos aquellos que no solamente apoyan una serie sino que ven todos los videos que se suben al canal apoyándolos con su like y con su comentario yo me despido y nos vemos la próxima a ver quítate niño que me robas cámara chiao quítate que me robas cámara así pose de campeón que me robas cámara que me robas cámara